Música 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 Fijarero no quiere, tormento se colasome Niembra se guiñaje o pecan, después me hice coje Todo el día coa y me amargado de la vida Más que nunca, mi querida, ay, co te vendejé Coanape de cosero, ay, juro adoraba Upe barena, ay, ba, ya, yo perderé Yete, hoy me amaramos, ye, pe, re, de coreja y juveba Lo mismo intenté, ay, gerure, ba, re, yuján, huacen y ven Yete, hoy me amaramos, ye, pe, re, yuján, huacen y ven Yete, hoy me amaramos, ye, pe, re, yuján, huacen y ven Yete, hoy me amaramos, ye, pe, re, yuján y ven Música Música Ejendo por aque mi reina querida Flor de la esperanza Lo yo jua y pues Codive a pe ari Naño y te voy mal Se con aceite Aja y jua se O mi ya ya se va Ejpe a neacawi Anireme a se se la juve Lo jupe jamuaco se lleva ari Aro en aca Se va en aite Música 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 Fui a este parellujú, bregay cubáñete jápe, sé que huíjte y emíjá, pero el bosque de cunujú. Fui a este parellujú, bregay cubáñete jápe, sé que huíjte y emíjá, pero el bosque de cunujú. Fui a este parellujú, bregay cubáñete jápe, sé que huíjte y emíjá, pero el bosque de cunujú. Fui a este parellujú, bregay cubáñete jápe, pero el bosque de cunujú. Fui a este parellujú, sé que huíjte y emíjá, sé que huíjte y emíjá. Fui a este parellujú. un híjín se termina y emíjá. Fui a este parellujú, bregay cubáñete jápe, vegay cubáñete jápe, de cunujú. conmigo. 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 Música Bebé le está haciendo corte a bebé y más bebé a bebé Música Te vas con el mala y por ahí te vas a yeja y huerteba Música 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 En un baile campesino En el rancho de un cueste Tocaban los musiqueros Porqueado y chamamé De cantor y guitarrero Un mozos ofrecido Era un peorio colastero Que la noche apareció Fue allá en Pampa Bambera En ese paraje hermoso El monte fue melodioso El instrumento pulsaba Y su música expresaba Armoniosa, limpia y pura Y con mágica dulzura Hasta el corazón llegaba Y como leyenda quedó En el paraje chaqueno La figura de ese gaucho Que en el baile apareció Y comentan con temor Los paisanos del obraje Era el alma de Velázquez Que desde el monte llegó Música 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 Cuando llegaba la aurora Muy sonriente saludó De los amigos presentes Al irse se despidió En la noche se marchó Al monte oscuro y desolado Con su poncho colorado En la sombra se peleó Fue allá en Papa Bandera En ese paraje hermoso El monte fue melodioso El instrumento pulsaba Y su música expresaba Armoniosa, limpia y pura Y con mágica dulzura Hasta el corazón llegaba Armoniosa, limpia y pura Y con mágica dulzura